mi gente como están sean bienvenidos nuevamente ilia estrés con media ya estamos de vuelta por acá en esta sección del canal donde te recomiendo invertir en ciertos cartones que realmente están súper baratos de cara a que te puedas estar ahorrando mucho dinero a futuro o simplemente le puedes estar sacando dinero también a estos cartones espero como siempre que el vídeo te guste que te pases un buen rato y te mantengas informado sobre todo de ciertas movidas que pasan en el mercado de lo que es el yubi actual agárrate un cafecito un tecito o tu bebida de preferencia y ponte cómodo que vamos a empezar con la primera carta del día de hoy empezamos este vídeo y tenemos que hablar de nightmare unicorn pero no vamos a estar hablando de cualquier versión sino que vamos a estar hablando de la versión que nos vino en el rarity collection número uno en este caso la versión 436 que actualmente cuenta con un precio oscilando entre los 5 y 6 dólares por lo cual creo que es un gran momento para conseguir esta carta que dicho sea de paso ha tenido un recorrido bastante largo en lo que es el meta juego y realmente es una carta que la gente siempre tiende a buscar sumado a que este es uno de esos pocos casos en los que la versión alternativa en este caso el otro arte que tenemos de unicornio está escalando muchísimo más en precio en el mercado pero a nivel coleccionista la gente siempre tiende a buscar los artes originales de ciertas cartas estamos hablando además de una carta que tiene bastante fandom en lo que es el sector que consume lo que es el lore de las cartas ya que esta carta pertenece al arquetipo de los nightmares que a su vez pertenecen a la historia de world legacy una historia que tiene muchísimo fandom en la comunidad actualmente y si te gustaría ver lo que es el lore de world legacy en el canal por favor déjame en los comentarios y estaré considerando la posibilidad de traerte esa historia por acá por el canal a futuro nada gente no sé qué esperas de verdad para conseguir tu copia de unicornio en realeza del 25 aniversario porque realmente no creo que esta carta esté mucho más barata a futuro creo que a partir de ahora lo que puede es incrementar su precio pasamos ahora con una carta que es una recomendación personal para este formato actual y sobre todo la temporada de barrios of legends termina revenge y estamos hablando de dar fusion si tú llegas a estar buscando las cartas de los infernoid para jugar en este formato actual sobre todo versiones un poco más tradicionales más puras de lo que es el deck te recomiendo mucho que consigas tres copias de lo que es esta carta que realmente es bastante fácil de conseguir actualmente ya que ha tenido reimpresiones masivas en múltiples sets de reimpresiones como fue por ejemplo la leyenda y dulce si son tres actualmente existen muchas versiones en común por lo cual tiene un precio de oscilación de 20 centavos y 25 centavos respectivamente por lo cual creo que es un gran momento para que consigas tus tres copias prácticamente regaladas ya que si bien es una carta que puede estar escalando a los 3 4 5 dólares es una carta que te puede estar costando un dólar la copia si es que llega a ser relevante lo que es el deck de los infernoid y la gente llega a estar buscando de forma masiva lo que es esta carta nos vamos ahora con el rarity collection número 2 y te tengo que hablar de otra carta con rareza del 25 aniversario que está súper barata súper accesible ahora mismo y no sé qué esperas para conseguir tu tercia estamos hablando de chaos hunter una carta que actualmente tiene un precio de oscilación de 3 dólares y 5 dólares contando con un precio de mercado de 3 dólares con 50 centavos y en el mercado secundario pues tiene un precio de 5 dólares actualmente por lo cual la gente puede estar dándose cuenta de la relevancia que puede tener esta carta a futuro ya que es una carta que tiende a regresar al meta dependiendo de los decks que estén dominando y pues que tengan dinámica de estar desterrando cartas lo que hace esta carta es que cuando el oponente convoca de forma especial un monstruo excepto durante la fase del daño tú puedes descartar una carta convocar de forma especial esta carta de tu mano y tu oponente no puede desterrar cartas se me hace que puede ser una carta bastante útil en este formato actual contra algunas versiones del inferno y que pues utilicen mucho más lo que es el main deck y se basen principalmente en las cartas de lo que es el motor de los infernoid y no tanto en los snake eyes por lo cual la gente puede estar buscando esta carta y bueno en términos generales es una carta que en el formato rogue es bastante buena contra muchos decks pasamos ahora con una carta para el arquetipo de los drytron y tenemos que hablar de daytron move beta fafnir una carta que la gente estaría buscando para lo que es el extra deck una vez que se libere el nuevo soporte para lo que es el arquetipo de los drytron en la expansión de infinite forbidden actualmente drytron move beta fafnir simplemente cuenta con dos versiones siendo una versión en prismática secreta que nos vino en el megatim de 2022 y tenemos la versión secreta que nos vino en la expansión de salida de lightning overdrive que realmente te recomiendo que consigas la versión de lightning overdrive ya que tiene un precio súper bajito tiene un precio actualmente oscilando entre el dólar y los dos dólares por lo cual creo que es un precio súper accesible para la versión más rara que tenemos actualmente de esta carta a la fecha que estamos haciendo el vídeo y siendo que va a ser bastante buscada incluso la gente va a estar ocupando hasta dos copias en el extra deck entonces creo que es el momento perfecto para conseguirla ya que si el drytron llega a ser relevante esta carta puede estar escalando muchísimo más en precio incluso creo que puede llegar a costar 10 dólares si es que este deck llega a tener presencia en lo que es el metajuego pasamos ahora con una carta para lo que es el formato de speeddul y tenemos que hablar del arte del mago oscuro de arcana que nos vino en secreto en la expansión de speeddul streets of the battle city ya que actualmente creo que es una inversión muy buena que podemos hacer de cara a lo que son las cartas de speeddul que muchas de las cartas de speeddul actualmente están escalando en precio y bueno curiosamente este mago oscuro a pesar del fandom que tiene actualmente pues tiene un precio bastante accesible oscilando en un precio de un dólar con 80 centavos en lo que es los precios de el mercado y teniendo un precio en el mercado secundario de 2 dólares con 15 centavos creo que es una gran inversión ya no sólo para pues coleccionar en lo que es tu colección de darma ishan y las cartas de antaño sino que es una carta que puedes usar en tu deck de darma ishan es un target para sacar el dragón y actualmente esta versión secreta es la versión de rareza más alta que tenemos de dicho monstruo por lo cual es un buen momento para que la consigas ya que puede estar escalando incluso a costar 5 o 6 dólares y en el peor de los casos 10 dólares también continuamos ahora con una carta que puede estar escalando en precio durante esta temporada de battles of legends terminal revenge debido al nuevo soporte que estuvieron recibiendo los ice barriers en dicha expansión y estamos hablando de coral dragon una carta que una vez por turno nos permite descartar una carta seleccionar una carta que el oponente tenga destruirla y además si esta carta convocada por sincronía va al cementerio de nuestro campo podemos robar una carta también es una carta que sirve como board breaker nos genera recursos y es un escalador también para acceder a otros monstruos de sincronía con nivel más alto que tenemos en el extra deck por lo cual es una carta que la gente sí o sí va a estar llevando en la estrategia del ice barrier y como te mencioné otros decks de combo que implementen pues el motor de los ice barrier en este caso de ex de atributo agua actualmente lo que es la versión de quarter century secret que nos vino en la rarity collection número 2 tiene un precio de mercado de 5 dólares con 30 centavos y un precio medio cotizado de 5 dólares con 44 centavos por lo cual creo que es un precio bastante accesible para una carta que tiene el potencial de estar costando 10 dólares o estar por encima de los 10 dólares al menos en esta temporada y bueno gente por último les quiero hacer una recomendación personal de una staple que podemos estar llevando en lo que es el extra deck del deck de los sprites y tenemos que hablar del número 2 ninja shadow mosquito una carta que actualmente tiene un precio de mercado de 44 centavos por lo cual no llega ni siquiera a los 50 centavos es una carta que puedes conseguir prácticamente regalada es una carta con rareza secreta además y solamente existe una versión por lo cual puede estar encareciéndose un poco más si es que el sprite llega a ser relevante y la gente está buscando cartas staple para jugar en el extra deck del dicho deck y bueno gente eso es todo lo que tenemos para el vídeo del día de hoy espero de verdad como siempre que les haya gustado que les haya servido y se mantengan al tanto de todo lo que acontece en el mercado del yui qué cartas deberíamos estar consiguiendo en qué cartones deberíamos invertir de cara pues a ahorrarnos dinero o conseguir mucho más dinero a futuro todo esto de cara a la salida de las nuevas expansiones los eventos grandes el impacto de los cg la banlist y otras movidas de konami en nuestro lado del charco si es la primera vez que nos estás viendo por acá por favor te encargo que te suscribas y me dejes tu like te lo agradezco mucho para seguir traiendo contenido de forma consistente y mucho más seguido a este canal quédate por acá somos un canal que hacemos vídeos prácticamente todos los días de un box in the profiles lore consejos de optimización para tu deck mercado y muchas cosas más nos estaremos viendo en la próxima entrega chao y